de ancestros españoles, libaneses y japoneses. A la edad de tres años sus padres se divorciaron quedando con sus dos hermanos. A cargo de su padre, pasó su infancia viajando entre México y Uruguay. Cuando tenía doce años de edad, se trasladó a la ciudad de México con su padre y hermanos para vivir y establecerse definitivamente. A la edad de catorce años. Mientras ayudaba en la pizzería de su padre, llamada La Nona en la colonia Insurgentes Mixcoac en México. Conoce al diseñador Marcos Toledo, con quien trabajó como modelo por algunos años. Tras quebrar la pizzería trabajó un tiempo en el restaurante japonés Chico, ubicado en la colonia del Valle. Más adelante inicia estudios de actuación en el CEA Televisa. Los cuales no concluye. En 1996 empieza a estudiar en el CEFAC, Centro de Estudios de Formación Actoral de TV Azteca. En el 2002 se convierte en ciudadana mexicana. ¡Gracias! ¡Gracias!